¡Fuera, fua, fua! ¡Fuera, fua, fua! Y a la mañana siguiente comerlo recalentado Cuando lo voy a buscar, la dueña de mis amores La negra de mis amores, al gato ella se lo ha dado Ricky se llama el condenado, lo tiene muy mal acostumbrado Come yogur también, bombón, 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 bombón Galletas y bocadillos, queso con dulce membrillo Es cazador de los buenos y no le gusta el ratón Si lo agarro ese gato, ese gato, yo seguro lo mato, lo mato Si lo agarro ese gato, ese gato, yo seguro lo mato, lo mato De la lechita bien calentita, también yogur descremado Mi mujer ahora se le ha dado de atender primero al gato Al gato Ricky le dan las cosas, cosas que yo nunca he probado Y acostadito en un sillón, le gusta mirar los programas de televisión Se ve los pica piedras y el auto fantástico Y a mi mujer, a mi mujer ahora se le ha dado De atender primero al gato Llega, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Si lo agarra ese gato, ese gato Yo seguro lo mato, lo mato